El ángel de Jehová ¿Por qué en mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar? El ángel de Jehová va delante de mí Mis manos guardarán mi pie de tropezar ¿Por qué en mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar? ¿Por qué en mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar? Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová El ángel de Jehová va delante de mí Sus manos guardarán mi pie de tropezar ¿Por qué en mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar? El ángel de Jehová va delante de mí Sus manos guardarán mi pie de tropezar ¿Por qué en mi caminar por este mundo en algo puedo tropezar? Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová